La razón de ser del Senado es uno de los ciudadanos, el pueblo. Yo tengo que encomiar la decisión de nuestro compañero de bancada, para un currículum, el senador del Centro Democrático, de convocar a las autoridades, a los gremios, a todas las instituciones ciudadanas a hablar del tema principal de la democracia liberal. El tema principal de la democracia liberal es la seguridad de los ciudadanos. Y por lo demás, el diagnóstico, estamos bastante mal. Vamos a tener que corregir el rumbo. La corrección del rumbo es un cambio político.